¡A la gol! Hicimos un nuevo partido en todas las líneas. El escenario fue grandioso con la gente metida ya desde antes del partido. Y creo que el equipo está creciendo, aprendiendo lo que es la categoría. Los chicos también creciendo las formas de adaptación. Y bueno, de a poco el equipo va mejorando, mostrando lo que vengo diciendo yo hasta antes de que yo venga. De que un proyecto con tiempo al resultado nos van a llegar. Y bueno, ahí estamos, estamos cerca. Nos empezamos a acercar al lote de los puestos de arriba. Y bueno, antes de un escenario que la verdad que fue, que no he visto hace mucho tiempo ahí en Alta Córdoba. Primero fue que no supe que quería hacer un centro tan bajo. Y bueno, la defendí y cuando veo que se está acercando el pobre tigre me queda solamente por tocarla o poner el pie. Y trabamos y bueno, por suerte no convirtieron. No sé si por suerte, sino también por orgullo y por querer defender como todos los hacemos. Que no te cometa ni un gol o que no te pase o no te haga nada. Y bueno, salió ahí de adentro y bueno, la verdad que por destino no fue ni gol. Y no fue nada más que un peligro. También es similar. Es que ellos eran muy, por afuera llegaban y centro. Entonces leía rápida mía y bueno, estuve ahí en el lugar correcto. Sí, sí, la verdad no lo había notado que fueron muchos toques, muchos pases en realidad. Y contento porque eso se entrena. Como lo hacemos ahí en el partido, lo entrenamos del día a lunes. A veces con malas caras nuestras o porque parece aburrido. Pero bueno, mirá, en cada partido lo estamos haciendo. Inclusive con rivales mucho difíciles de que nosotros no imaginamos. Y la verdad que contento por todo, porque los chicos se lo merecen. Todo lo que estamos acá el día a día. Y la gente que de a poco se está sumando a esto, lo que es la gran familia. Bueno, no quise ayudar. No lo ayudo nunca más. Marcia, Marcia. Es Topic, creo. Yo no sé qué entiendo. Topic, pero ese lado. Aquí está Cardoso. Yo no lo puedo creer. Le digo Terbi, basta del apellido tan largo. Aquí está Erpen. Bien, viene Erpen, señores. ¿Quiere Stigarribia? Es buena. Sí, 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 sí. Stigarribia. No, no, no. No, la verdad que fue rápida la jugada, ¿no? Lo leí. Por suerte, en la pausa que yo hago para que él me vea, la leyó. Y bueno, con la potencia que tiene de arranque de él, lo pudo ganar velocidad. Y bueno, definió como sea él. La verdad que es un gran jugador. Me impresiona día a día la potencia que tiene. Y bueno, por ende, también está ahí jugando y peleándola como cualquiera de nosotros por estar ahí.